Estamos aquí de vuelta en el Polideportivo Artalecu Última Opa Vidasoa de esta temporada Junto a Gruch Aguinalde y Mario Hernández Gruch, seguro que el enfoque de tu trabajo Va dirigido a lo que ha sucedido esta temporada No sea algo esporádico Y que se convierta, si puede ser, en algo Que vaya siempre, ¿no? Nos acostumbremos No sé si decir la palabra bien o mal Pero que no sea flor de un día Sí, es claro, ¿no? Yo creo que en ese sentido El primer equipo nos ha marcado un ritmo Un ritmo muy rápido De crucero constante Pero a mucha velocidad Y nuestro objetivo como directiva Es sentar las bases Para que ese ritmo que ha cogido el primer equipo Vaya acorde con el resto del club A todos nos ha hecho ilusión Cuando hemos ido después de mucho tiempo A la Copa Soval Y que hayan dicho que el Vidasoa Un histórico vuelve Cuando hemos ido a la Copa del Rey Cuando hemos conseguido ciertas cosas Que volvíamos, ¿no? El objetivo tiene que ser volver para quedarse No puede ser que el Vidasoa Este optando a Europa un año Como cosa puntual O como cosa excepcional Sino que tenemos que asentar las bases Que es para que el día de mañana En un futuro próximo Pues sea lo habitual o lo normal Que el Vidasoa esté arriba Que esté trabajando bien Y que si algún año hay algo excepcional Es que no esté luchando Por un puesto noble en la parte de arriba Pero que lo normal sea que esté en la parte de arriba Para eso hay que trabajar muchísimo Desde diferentes aspectos Desde la base Desde a nivel social A nivel de comunicación Y en otros aspectos Que también son vitales En ese sentido Y en la evolución que lleva el Valomano Y bueno, pues estamos trabajando en eso también Que no podemos olvidarnos Que es el futuro, ¿no? Me imagino que Como esta situación actual económica del club Será la asamblea de socios El lugar en el que se hará público el tema Sí, evidentemente no Todavía tenemos que concretar ciertas cosas Pero bueno, estoy convencido De que para cuando llegue la asamblea de socios Tendremos todos los datos encima de la mesa Y será el momento un poquito de exponer Cuál es la situación real Con una fotografía mucho más exacta De lo que podemos tener ahora Y bueno, yo creo que estoy convencido Desde que con el grupo El trabajo que tenemos Vamos a ser capaces de asentar al equipo Al máximo nivel Y de revertir Las cosas que evidentemente Pues hay que cambiar ¿Eres optimista en ese sentido? Sí, totalmente Totalmente Tenemos una junta directiva Y unos directivos que son extraordinarios Son especialistas cada uno en su faceta Están metiendo muchísimas horas al día Dedicándole mucho tiempo Demasiado incluso Para conocer cuál es la situación real del club Y darle la vuelta Los planteamientos son muy buenos Son ilusionantes Y estoy convencido de que De que el Vidasoa dentro de poco Va a ser mejor de lo que tenemos ahora mismo Bueno, Boruch Y una masa social que ha confiado en vosotros Vosotros estáis trabajando Estáis trabajando muchísimo Estáis buscando situaciones económicas Por todas Pero una masa social Que ha confiado totalmente en la gestión vuestra Llenando Arzalecu Eso también a vosotros como directiva Os tiene que dar un plus Que estáis viendo Que el trabajo que estáis realizando Está respaldado Por esa masa social Está claro Al final la afición es No sé si lo más importante Pero sí Sin afición no tendría sentido Todo lo que ha pasado este año Y hemos crecido exponencialmente Desde que entramos nosotros Pues ha habido Cinco o seis veces Que hemos colocado el cartel De que no hay billetes Viajes a Pamplona Con más de 200 personas Viajes a Logroño Con 350 aficionados Apoyando al equipo Un último día Que aquí la fiesta Que se dio Después de la última jornada Con una calejera Con un recibimiento En el ayuntamiento La verdad es que Lo que ha crecido El primer equipo También lo ha crecido A nivel social Muy importante Que hay mucha gente joven Que es un poquito el futuro Se ve Muchísima gente joven Que se acerca Que está ilusionada Con el equipo Y al final van a ser Los futuros Socios Directivos Patrocinadores Y uno de ellos Los jugadores Y jugadoras del club Entonces bueno Yo creo que en ese sentido A nivel de masa social Tenemos Estamos gozando De un momento De mucha salud Y creo que tenemos Que potenciarlo Y valorarlo también Es la cara más visible De la directiva Guruchan y Nagalde Pero toda la directiva Y gente que no está En la directiva Que está trabajando Mucho para Ayudar al club Mario Que la balanza Esté lo más Equilibrada posible Entre lo deportivo Y lo económico Se han vivido años Muy duros Sabes de primera mano Como ha estado El club Estos años pasados Y es esencial Tener esa balanza Sí, está claro Por eso antes decía Guruch Que hay que valorar mucho El aspecto económico Y deportivo Del equipo No te puedes meter En un bagaje De Porque ahora Si podemos jugar La champion Empezar a Fichar gente Sin Tony Son Y que al final El año que viene Lo pagues Pues con un problema De deuda O de lo que sea Yo creo que En ese sentido Hay que ser Muy ecuánime Equilibrar mucho Las cosas Yo creo que en ese sentido Guruch y sus Y sus compañeros Están trabajando Fenomenal Ojalá Ojalá Para los aficionados Ojalá tengamos Champions Porque es una forma Más de potenciar Al club Y de potenciar El que El que Artaleuco Esté todavía más lleno De lo que Estaba lleno Que ya es complicado Pero Por supuesto Como decía Guruch No hipotecar Para nada El club Que tengamos Un año de explosión Y luego nos vengan Dos años De estar peleando Para no bajar ¿No? De que eso No Eso no creo Que se vaya a dar No creo que Que se pueda dar En el concepto Que esta directiva Tiene De lo que quiere Para el equipo Y Yo estoy convencido De que Las cosas Se van a hacer bien Y juguemos La competición Europea Que juguemos Va a estar Muy 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 Equilibrada Para que Para que el equipo No tenga Ningún problema En lo que es La liga doméstica Que es un poquito La que te da La que te da vida ¿No? Sin duda Es un caramelo Muy goloso Porque además Dentro de dos temporadas Cambia el formato De las competiciones europeas Ya tan solo El campeón De cada país Disputará La máxima competición europea Se vuelve a los orígenes También se disputará Entre semana Y las fechas De los fines de semana Para las ligas nacionales Sé de muy buena tinta Que trabajaste mucho Antes de ser nombrado presidente Como mucho trabajo Que has tenido Desde ese momento Hasta ahora ¿Cuántas reuniones has llegado A tener en un día Una semana Horus? Bueno Ha habido días Que he llegado A tener No sé si Once o doce reuniones Al día Y semanas Que bueno No se podría Cuantificar Pero evidentemente Cerca de Cuarenta ¿No? Pero bueno Son Yo creo que el momento Del club lo exige ¿No? Hay mucho trabajo Ahora mismo Lo más visible Es el primer equipo Pero hay que tener En cuenta Que hay mucho trabajo Tanto a nivel económico A nivel de cantera A nivel social Muchísimo trabajo En un club Y cada uno Merece su tiempo Y su dedicación ¿No? Entonces bueno Evidentemente El coger Las riendas De este club Como junta directiva A mitad de temporada Nos ha supuesto Pues un esfuerzo De extra No hemos tenido Esos dos meses Dos meses y medio De verano Que nos podría dar Un margen A poder Organizarnos mejor A coger las cosas Con más tranquilidad Pero bueno Es lo que toca Es el momento El momento además Se ha juntado Con una situación Extraordinaria Del primer equipo Que tenemos que aprovechar En ese sentido Y la verdad Es que Por mucho que Digamos que tenemos Muchas reuniones Bienvenido sea Cuando el objetivo Es jugar en Europa El año que viene Y no es por estar Paliando El evitar el descenso O cualquier otra situación ¿No? No nos quejamos Porque no es una situación Pero nos quejamos De vicio Porque estamos En una situación Ideal en ese sentido No claro Es que yo Yo lo he dicho siempre ¿No? Que durante la temporada Y además tal Como ha ido el equipo Pues la directiva Lo que hace Es un poquito Controlar Que nadie Se dé madre Que el público Asista Que el equipo Este confortable Pero el verdadero Trabajo de la directiva Empieza cuando termina Justo en el momento Que termina la temporada La cena oficial Y al día siguiente Empieza el verdadero trabajo Aunque haya habido Trabajo anterior Para ir preparando Pero el verdadero trabajo Empieza ahí ¿Dónde vamos a jugar En Europa? ¿Qué presupuesto Vamos a tener? Confeccionar ese presupuesto Hablar con los Agentes Que hayas tenido que hablar Para ver si ese presupuesto Es el que hay que inventar Y pues traer uno O dos jugadores más Es que el verdadero trabajo De la directiva Empieza justo cuando Cuando acaba la temporada Y prácticamente termina Cuando empieza La siguiente temporada Es que lo demás Es un poquito Ir sobre ruedas Y sobre todo Si el equipo va bien Pues dejar que el equipo Continúe más o menos Como va Pero yo creo que ahora mismo Es el trabajo Intensísimo De la junta directiva Para confeccionar El presupuesto Y el equipo del año Que viene ¿No? Así es Yo creo que Esta directiva Está trabajando Si no desde el primer día Desde antes De que entró Como he comentado antes Vamos con ese apartado Instituciones Empresas privadas ¿Cómo valoras Lo que Has conseguido gestionar En ese sentido Hasta ahora? O si crees Que está Teniendo más dificultad De lo que pensabas Creer en este proyecto No Dificultad Ya sabíamos que iba a tener ¿No? Nunca es fácil Ir a pedir recursos En ese sentido Y saliéramos conscientes De que era De que era difícil Pero bueno Como bien habéis dicho Hemos tenido Muchísimas reuniones Con todo tipo de agentes Tanto institucionales Como a nivel privado Y bueno Las reuniones Evidentemente hay de todo Hay algunas que salen mejor Otras que salen peor Algunas que van mejor De lo que piensas Otras que se pierden Por el camino Pero evidentemente Somos optimistas Seguimos trabajando a tope Todavía hay cosas por cerrar Pero bueno Somos conscientes De que las cosas cuestan Pero Vamos a sacar las cosas adelante Y somos optimistas De cara a un futuro Un deporte El balonmano Un club El Vidasoa Que tienen un potencial De crecimiento Impresionante A mi parecer personal Hacer de cada partido En Arcalecu Algo más Que un partido balonmano Convertir en un espectáculo Deportivo Otro de los proyectos De esta junta directiva Si sin duda alguna ¿No? Estamos viendo Los equipos que crecen Cómo están creciendo Y por qué están creciendo ¿No? Pero yo creo que Antes que eso Tenemos que sentar Otras bases en el club ¿No? Creo que esa Es una asignatura Igual de segundo De tercero Y acabamos de Entrar ahora mismo En el colegio ¿No? En el curso Y tenemos que aprobar Todas las asignaturas De primero Antes de empezar a pensar en eso Creo que el club Tiene Otras prioridades Mucho más importantes Que el Que el acompañar El partido Del primer equipo Con un espectáculo paralelo Está entre nuestros objetivos Está entre nuestras propuestas De futuro Pero creo que el club Ahora mismo Tiene otras prioridades Porque Por mucho que hagamos eso Si lo demás Se tambalea Pues no tendría Ningún sentido Y corriamos un riesgo Innecesario Sí Yo Lo que dice Agudu Estoy totalmente de acuerdo ¿No? Yo creo que La principal prioridad Ahora es consolidar El equipo Es la primera Después de muchos años La primera de que vamos A jugar en Europa Y eso hay que consolidarlo Ver un poquito Todo lo que lleva Alrededor No te digo nada Si entramos en Champions Pero bueno Como diría El futuro Sí que Acabamos de ver La final a 4 De Colonia Y la verdad es que Es un espectáculo Impresionante Pero bueno Estas cosas Estas cosas Como dice Grus Llegarán Yo creo que ahora Lo que hay que hacer Es consolidar Las estructuras Del club En el aspecto Económico Y deportivo Consolidarlas bien Ver que Sobre todo Esta primera temporada Que vamos a jugar A Europa Después de muchos años Ver que es Lo que nos Que es lo que nos aporta Y que es lo que Lo que nos detrae En contra Que es lo que va a pasar ahí Y bueno Y ya te digo Consolidarlo Totalmente Para que sea En un futuro Pues un Un tren que vaya Prácticamente solo Sobre ruedas Y que entonces Sí que se pueda montar Espectáculos Y lo que quiera Que será bienvenido Para la afición Pero Pero estoy con Grus Que primero hay que Centrarnos en lo que Hay que centrarse Y consolidar mucho El equipo Sin duda Habéis conseguido El aumento De la afición Incremento De abonados Incluidos Habéis colgado El cartel De no hay entradas En seis partidos Incluso con equipos Que no tienen Tanto pedigree En caso De Como está previsto El club Aumente su masa social Durante el verano Buscáis fórmulas Para que Solucionar En parte El problema De los asientos vacíos Incluido un nuevo Acceso al pabellón Bueno Estamos Estamos trabajando En ese aspecto Estamos guardando Diferentes opciones Sí que es verdad Que a nosotros Nos da rabia El tener que Corgar el cartel De que no hay billetes Pero luego ver Ciertos asientos Vacíos Bueno Desde el primer momento Que hemos entrado Incluso antes de entrar Ya era un aspecto Que valorábamos Hay que darle Una solución Una solución legal Que muchas veces Es complicado Entonces bueno Estamos Gracias a ellos Dentro de nuestro De nuestro grupo De trabajo No solamente La junta directiva Sino en nuestro grupo De trabajo Hay gente Muy muy ilustre En ese sentido Gente que controla Todas esas cosas Estamos ya en contacto Con ellos Desde hace tiempo Bueno Vamos a intentar Solucionar poco a poco Esos aspectos Porque como bien Decís Pues es una pena Dejar a gente fuera Por así decirlo Cuando dentro Hay espacio Es una situación Complicada Pero que estamos Cago en ello Una instalación Guruch De más de 30 años ¿Puede ser En un futuro Un impedimento Para el crecimiento Del club? Bueno Vemos que se está quedando Ojalá Ojalá En un futuro El problema del Vidasoa Sea Artalecu Yo creo que en estos momentos Artalecu es Uno de nuestros Mayores potenciales Uno de nuestros Mayores tesoros Tenemos una joya Aquí como pabellón Bueno A pesar de que tenga 30 años También le da esa solera Ese encanto Y ese carisma histórico Que tiene el club Y el equipo Y bueno Pues Ojalá Como te digo El día de mañana Tengamos Como primer problema Artalecu Porque eso es lo que querrá decir Que Hemos solucionado problemas Muy importantes Y que todo lo demás Lo tiene Y que todo lo demás Funciona perfecto Mario Un lugar como Artalecu Templo de Balomar No solo español Sino europeo Hay que intentar Todo lo posible Para que Sigamos aprovechando De ello Sea con reformas O no Eso ya se verá Pero El sitio es ideal Como dice Borut Está claro Creo que Todos los equipos De asobar Cuando tienen que venir Artalecu Sienten pánico Sienten miedo Por lo que es Artalecu Yo creo que Ha sido un pabellón Y sigue siendo un pabellón De todos los éxitos Del club De toda la historia Del club Y No Ni me entra en la cabeza El abandonar Artalecu Ni para la próxima Ni para otras temporadas Como dice Borut Habrá que adecuar Un poquito A Las necesidades Que tenga El equipo O que te ponga La EHF Dependiendo En donde En que competición juegues Pero es un tema Que no Yo creo que no Tenemos que resolver Nosotros Y Los que tengan Que resolverlo Pues ya Intentar resolverlo Para mí La verdad Yo creo que Artalecu Es una joya Una joya De toda la historia Que ha pasado Que ha pasado por aquí Hemos jugado una final De Copa Europa aquí Y había Cuatro mil o cinco mil Espectadores No sé cómo se metieron Pero Pero estaban Y yo creo que Alguna solución Se buscará En el caso De que El HF Pida Pida en ese sentido A una forma De lo que De que ahora mismo Tiene Artalecu Pero bueno Para mí sería Sería muy difícil Pensar que El Villasol Va a jugar Una competencia europea Fuera de Artalecu Pero vamos con otros Apartados del club Empezando por la base Hacia dónde va encaminado El trabajo de la misma Tanto en la faceta deportiva Como en la faceta De formación de personas Transmitiendo los valores Que transmite el balomano Está claro Esto no solamente Es una escuela de balomano Sino que es una escuela De formación A todos los niveles No solamente a nivel deportivo Sino también a nivel personal En ese sentido Nosotros queremos potenciarlo Lo hemos dicho Desde el principio Somos conscientes De que De que no es fácil De que nos va a costar Pero Es una De nuestras prioridades ¿No? Y cuando nosotros Hablamos de De asentar las bases De cara al futuro La gente puede estar pensando De asentar las bases Del primer equipo De consolidar el equipo Bueno nosotros Hablamos siempre De consolidar las bases Del club ¿No? Y en ese sentido La cantera Pues es vital Hemos tenido un año En el que las chicas Además nos han dado Una alegría inmensa Con el ascenso A Liga Vasca Están creciendo muchísimo Bueno yo creo Que es una alegría Para todos Tenemos que Potenciarlo Tenemos que acompañarlo Y bueno Creo que La cantera Tenemos que intentar Recuperar Que sea Que sea Lo que fue en su día ¿No? Entonces bueno Eso hay que Trabajarlo Tiene unos costes Por eso comentamos Que cuando hemos dicho Que Europa Tiene que ser independiente Del dinero Que hace falta Para conseguir La evolución Del club En esos aspectos Somos conscientes De que hay que invertir En diferentes aspectos O facetas Del club Y la base Es una de ellas Y evidentemente Pues vamos a Trabajar De cara al futuro Con la cantera ¿Puede ser un freno El tema de las pistas? Endémico En esta ciudad En un club Que quiere crecer Que no quiere dejar A ningún chico O chica Fuera Evidentemente Es un hándicap Importante que tenemos Pero como bien Ha dicho Mario Antes Hay cosas Que no dependen De nosotros No depende De nosotros Tener una pista Más Con la que contar Evidentemente Nuestro escenario Cambiaría muchísimo Si tuviésemos Esa pista Pero la realidad Es la que es Y lo que tenemos Que hacer es Trabajar lo mejor Posible Con las herramientas Que tenemos Y eso es lo que Estamos haciendo Y ojalá El día de mañana Podamos contar Con más pistas O con una tal EQ Mejor acondicionado Pero ahora mismo No es algo Que dependa de nosotros Y no es algo Que sea en ese sentido Prioritario En este momento Sección femenina ¿Tiene intención El club De potenciar Esta sección Terminando la escalera Con un equipo Señora del futuro ¿O tiene su límite? No Evidentemente Nosotros Somos conscientes De que Las chicas Tienen que tener Su recorrido Somos filial Del Vera Vera El Vera Vera Tiene prioridad Ante cualquier chica Que es holgada En nuestra cantera En ese sentido La línea de rendimiento De la misma forma Que en el masculino De Vibuzkoa Somos nosotros Los referentes El Vera Vera Es el referente Pero las chicas Están creciendo muchísimo Lo están haciendo bien Y el objetivo Es que Aún más corto Que medio plazo El club Con un equipo Señora femenina Se encuentra aquí Un ex jugador Del Vidasoa Además de Ex entrenador Y ex directivo Sin duda Otro de los proyectos Aunque puede ser Para otro curso La asistencia de veteranos Potenciarla Porque debe de absorber El club Toda su experiencia Todo su amor Al club Recuperar A ciertos Jugadores Que no suena Aparecer por Artalecu También me imagino Que otra De las aspiraciones De vuestra junta directiva Está claro ¿No? La realidad es que En este ritmo frenético Que hemos llevado Desde que hemos entrado Pues no hemos tenido Mucho tiempo Para incidir en ese tema Pero es una de las cosas Que está encima de la mesa ¿No? Somos conscientes De que hay mucha gente Que ha jugado En el Vidasoa Y que ni siquiera Se acerca a Artalecu Y contar con toda esa gente Que creemos Que es uno de los patrimonios Más importantes Que tiene el club Es importante Y lo que queremos Es recuperarlo Potenciarlo Y darle valor Como el que tiene Mario Ganará el club En riqueza Tanto social Como deportiva Potenciar este apartado Dentro del club Sí, bueno Lo dijo Boruch En la campaña electoral En aquella reunión Que fui yo Allí a la sociedad Lo comentó Que Pero hay que darles tiempo Hay que darles tiempo Llevan medio año Y además Tengo que preguntarme Tengo que preguntarme todo Mario No, que sí Pero me refiero Que a mí me parece Súper positivo Que toda la gente Que ha pasado por el Vidasoa Y que como dice Búlgara No vienen a Artalecu Pues si hay una asociación De ese tipo Y además Dirigida por el mismo club Pues seguramente Que esa gente Va a venir Y va a traer a otra gente Que pueda ayudar Al club En infinidad De aspectos De situación Pero bueno Hay que darles Un poquito de tiempo Lleva un poco de tiempo Y además Una carrera muy frenética Por lo que ha pasado Este año en la Liga Pero yo Vuelvo a decir Boruch lo dijo En la campaña electoral Y yo creo que eso sería Sería muy positivo Y supongo que Que lo van a cumplir En ese sentido Por mi parte Pedir un poquito de paciencia ¿No? Tenemos una legislatura De cuatro años No hemos llegado A los seis meses Encima hemos cogido El club En la situación En la que hemos cogido Con un primer equipo Disparado A mitad de temporada Yo creo que necesitamos Margen Para cumplir Todas las cosas Que hemos dicho Que vamos a cumplir Con cada una de ellas Pero evidentemente Ahí Tienes que evaluar Los recursos Son los que son A nivel humano A nivel de tiempo Y tenemos que poner En balanza Prioridades en ese sentido Y que se puede Ningún socio Ninguno de los que estáis En ese sentido Tengáis ninguna duda De que las cosas Que hemos dicho Las vamos a cumplir Pero necesitamos Ese voto de confianza Respecto a tiempo Para que tengamos nosotros Nuestro margen Para hacer las cosas bien Está claro Pero si necesitáis ayuda Ya te lo dije en su momento Sí, lo hablamos en privado Y te lo digo a ti Que yo creo que hay mucha gente Que estaría encantada De contribuir Junto con el club A ese tipo De asociación Para que sea más fuerte Lo hablamos en su momento Lo hablamos en su momento Y yo siempre lo he dicho Yo estoy encantado De todo el que quiera ayudar Al Vida Soa Y sumar al Vida Soa Aporte Y seguro que todos Podemos aportar muchísimo En ese sentido Y evidentemente Las puertas están abiertas Para cualquier persona Que quiera ayudar Al Vida Soa En ese sentido Y te tomo la palabra De cuando lo hablamos En su día Y evidentemente Pues Están encima de la mesa Todos Y además Como testigos Los espectadores Es mucho trabajo Más el que no se ve Que el que se ve Recién aterrizado al club Seguro que se le ha pasado Muy rápido O muy despacio Depende de cómo se mire Estos seis meses Se verán los resultados Como he dicho Se verá Queda todavía Hasta 30 de junio Creo que cerraréis el ejercicio Cómo está el club Económicamente Lo que puede cambiar El club deportivamente Aquí hasta fecha Paciencia Pero que todo Tiene su tiempo Otro de los Vamos a llamar Problemas Que os encontráis Por el camino Son las fechas De la disputa De la Euskal Copa Gruch Tenéis en perspectiva Intentar solucionarlo Cuando hay que solucionarlo Que es en verano Cuando me imagino Las asambleas De la creación vasca Es que todo el mundo Dice lo mismo Y no se le pone remedio Miramos Cataluña Miramos Andalucía Acacia León Galicia Todas esas comunidades Las disputan En verano Aprovechan De preparación Tenéis en ese aspecto Pensado En intentar Por lo menos Darle la vuelta A esta situación Ya sabemos Lo que ha pasado Esta temporada Tres partidos De una semana Lo que le pasó A Michael Zavala Que le podía haber pasado A otro jugador De Villasoa También lo que se fue Abazarao Evidentemente Son cosas Que hay que hablar Son cosas Que hay que tratar Que hay que poner Encima de la mesa Yo entiendo también Que la gestión Desde la federación En ese sentido Es complicada En cuanto a fechas Pero yo creo que La obligación Por parte de todos Es por lo menos Pues intentar Llegar a un consenso Buscar una solución Ideal O mejor Por lo menos Y juntarnos Sobre la mesa Para hablar del tema Estoy convencido De que nos vamos a sentar Estoy convencido De que vamos a Tratar el tema Y de que Vamos a intentar Buscar una solución Porque creo que es importante Porque a todos Nos coge un poquito A contrapea A mitad de temporada Como bien habéis dicho Para la propia competición Potencia de la competición Que tú también le des Valor Que no sea Lo que no sea Y siempre Lo expone Como inscribe Al primer equipo En esta competición Sino que Lejos de ser Una pila en el camino Que tú Pues potencias Esa competición Facilitando Sobre todo A su máximo exponente Como es el Vida Soa Me imagino Que para la imagen De la creación vasca El Kugui Vindarra Es lo más Pues que sea Un objetivo Claro Y no que Le pilla a contrapea Si Tenemos que potenciar El balomano No solamente en Kipulka Sino en todo Euskadi Entonces bueno Pues tenemos una herramienta Que es muy importante Que es la Euskal Copa Vamos a intentar Darle a ese formato Pues una Una estructura Que nos ayude A difundir un poquito El balomano Y abrir el balomano Al resto de Euskadi Yo creo que Y además Que tenga atractivo También para el aficionado Este año ha habido problemas Con fechas En el que viene a haber más En la competición europea Muchos más problemas Para meter esa Y consigues hacerlo Como hacen otras comunidades Como una especie De torneo De principio de temporada Como se hace De la versión femenina Que se aprovecha El atractivo para el espectador Va a ser muchísimo más Van a valorar Lo que es la Euskal Copa No sé Este año venir De vacaciones De navidad Y un partido De Euskal Copa Dice que no tiene mucho sentido Para un equipo Que está peleando Por una liga Y por una competición europea Ahora Si tenemos una copa Que tenemos que potenciarla Tenemos que darle valor En ese sentido Y además es muy bonita La Euskal Copa es muy bonita Y es una herramienta preciosa Para abrir el balomano Al resto de Euskal Hay que buscar unas fechas Para darle valor A esa competición Que es muy bonita Yo reconozco Que es una competición bonita Pero que hay que situarla En un espacio de tiempo Donde tenga valor Y tenga valor también Para el aficionado En ese sentido Nosotros somos El equipo referente masculino A nivel de Euskadi Y tenemos la obligación De No sé si Liderar un poquito Este tema Y bueno No, no Con todas las palabras Liderar Tenemos que Dar la vuelta Pero bueno Tenemos que sentarnos Tenemos que hablar Y todo tiene su proceso También Está claro lo de liderar Porque tienes que sembrar Para luego recoger Lo digo porque La versión femenina Se disputa una final a cuatro Aprovechando un fin de semana En una sede En unas fechas Que se suele utilizar Para selección Recuerdo además Creo que fue Con ocho jugadoras Porque las demás Estaban concentradas Y disputando partidos Con sus selecciones Y ganó A la Euskal Copa Femenina Vamos con otra parte Como son los clubes De Guipuzcoa Para mí Una parte muy importante Del futuro crecimiento No solo deportivo Sino social del club Atraer a la gente No solo de Irún Y la Comarca Sino de toda la provincia Imagino que El fortalecer La relación Con los demás Clubes de la provincia Otro punto muy importante Para vosotros Sin duda alguna Lo dijimos Que era una de nuestras Banderas principales En campaña Y lo está siendo Probablemente Para mí A nivel personal Será uno de los aspectos De los que más orgulloso Me siento en ese sentido Estamos ahora mismo Recuperando relación Con muchísimos equipos La relación Empieza a ser Extraordinaria Y yo creo que Que es A nivel A nivel De futuro Es vital Porque no solamente Es deportivo Sino que también Es a nivel social Entonces es un aspecto Muy importante A acercarnos A todos los demás Equipuzcoa No solamente De Guipuzcoa Sino el resto De Euskadi También Estamos teniendo Muchas reuniones Conversaciones Y trato con ellos Y creo que Que está siendo Para mí A nivel personal Está siendo Lo más Lo más satisfactorio A nivel de De ver Cómo hemos evolucionado En todo esto Es que eso Eso sí que es vital Y eso sí que es trabajo En la directiva El hecho de que Cualquier jugador De Guipuzcoa No esté pensando En irse a Garriés O a Logroño O a Pamplona Cualquier jugador De Guipuzcoa Quiera venir Quiera venir a Irún Eso Es la relación Con los clubes De policía Tiene que ser De todo Euskadi Tiene que ser Exquisita Y eso sí que es Trabajo De la directiva Que sé que lo estáis Haciendo Y bien Pero Se ve además En el partido Se ve gente Que viene de Eibar De Mondragón Y tal Que antes no aparecían Por aquí Que en ese sentido Tiene que ser Y la suerte Hay que ser el referente De cualquier chaval Que salga En cualquier punto De Euskadi Eso lo hay que conseguir Y poblaciones Dimítrofes De Iparralde Y de Navarra Que también se acercan Todos los partidos Del Vidassoa Aquí en Artalecu Y cuando hay Desplazamientos cercanos Está sembrando Está sembrando Vidassoa Vuelve a ilusionar Y es que Mario No Es Vidassoa De Irún Pero tiene que ser Vidassoa De Ipuzcoa Y Vidassoa Tristemente No hay ningún club Más en la elite Aparte del Zarau De La Plata Ningún club más En Euskadi Y tiene que ser El equipo El Vidassoa Tiene que ser de Irún No, no Es de Irún Es de Irún Eso no se lo va a quitar a nadie Y luego ser el referente En Ipuzcoa Y en Euskadi O sea, eso está clarísimo Pero Vidassoa Tiene que ser de Irún No, no Eso por supuesto Es que Es el apellido Vidassoa Irún No, estoy Un poquito Como Como broma Yo creo que sí Que en ese sentido Amargurú lo ha dicho Que están trabajando muchísimo Para que Todos los clubes De Sobre todo De Ipuzcoa Se sientan respaldados Por el Vidassoa Y que Y que Vidassoa Pueda cubrir un poquito Las necesidades Que puedan tener Los clubes de la provincia En mucho sentido Yo creo que ahí Hay que Hay que trabajar mucho Para que Para que cualquier Equipo Que tenga un chaval Un chaval Que viene bien Que ellos lo están viendo Continuamente Que igual Desde aquí No se le ve Pues que Que llamen aquí Y digan Oye mira Tenemos un extremo izquierdo Que está muy bien Venir a verlo Esa relación Que no había Antes Que no había antes Pues yo creo Que es importantísima Para que Para que el Vidassoa Siga creciendo Bueno yo creo Que hemos repasado Prácticamente Todos los aspectos Del club No le vamos a preguntar A quien van a fichar Y porque No nos lo va a decir Eso hay que dar paciencia Y saldrá en su momento La prensa Yo creo que Esta entrevista Iba por otros Aspectos del club Más sobre todo A largo plazo Mario no sé Si te queda algo En el quintero Por decirle a Gurus Desearle suerte Que yo creo Que le va a hacer Mucha falta Si no no Lo principal Eso Que sé Que sé El gran trabajo Que están desarrollando En este momento Que es lo más importante Para que cuando empiece La siguiente temporada Esté todo Todo bien Y todo correcto Y bueno Felicitarle A él y a toda su junta directiva Por la gran temporada Que el equipo ha hecho Y nada Pues que nos tiene A su disposición Para lo que necesite Tanto desde Desde teledonestia Como yo personalmente Como socio Bruce No sé si quieres Añadir algo A la entrevista O crees que hemos tocado Todos los aspectos O a lo que quieras decir A la audiencia A los socios A la afición No pues yo Por un lado A lo que decía Mario Que la suerte Yo siempre digo Que cuanto más trabajo Más suerte tengo Y en ese sentido Estamos trabajando Como junta directiva Y la gente que está alrededor Como No sé si está bien dicho Pero como bestias Para que salga bien Todo esto Y estoy convencido De que Consecuencia de ese trabajo Vamos a tener suerte Y aprovechar el momento Pues para Agradecer a todo el mundo Equipo Cuerpo técnico Aficionados Instituciones Empresas Medios Anterior directiva Muchas felicidades A todos Agradeceros a todos El año Y que este momento Tan alto En el que dejamos Esta temporada Pues a ver si Es el punto de inicio De cara a la temporada Que viene Que sería Yo creo que la mejor noticia De que Podemos tener Mario además Va a vender el producto Vidasoa Cruzando el charco Sí La verdad es que Bueno Hemos tenido una Una llamada Tanto Julen como yo De dar una conferencia En México Como deportistas Como presidente Del Vidasoa Entonces bueno Pues ampliar un poquito Los horizontes Siempre es importante Que se conozca el Vidasoa En otros sitios También es importante Y bueno Pues todo lo que sea Trabajar por el balomano Pues es importante Muchísimas gracias Por habernos dejado Un hueco En tu apretadísima agenda Enhorabuena Por Como habéis entrado Al club Tanto deportivamente Como Lo sé Económicamente Que estéis trabajando Una pasada Lo sabrán los socios En su momento Aquí termina La sexta temporada De Opa Vidasoa Vuelvo a reiterar El trabajo Que han hecho Este año Con nosotros Tanto Xavi Como Juan Pedro Como Teo No sé Si seré yo Otra persona El que continúe Este trabajo Yo espero Que este programa Siga en la antena Porque yo creo Que es necesario Para el club Para su difusión Como digo siempre A Opa Vidasoa